¿Qué tal amigos de Vecino Político? Por fin se está aprobando ya en comisiones el presupuesto de egresos de la federación del dos mil veinticuatro y fue aprobado con recortes importantes principalmente a organismos autónomos pero hay una secretaría que es de suma importancia y que tuvo el más grande recorte en la historia y no están llorando eh no están llorando los diputados de Morena aprobaron en la comisión de presupuesto y cuenta pública de la cámara de diputados el recorte de trece mil millones de pesos a organismos autónomos estamos hablando de que aquí están englobados los organismos autónomos y el recorte que les menciono es solamente de una secretaría para que vean el el grado en el que estos tipos no están conformes con nada treinta y dos votos a favor y veinticuatro en contra fue la votación para aprobar este presupuesto de nueve billones de pesos no hay ningún como como pueden escuchar no hay no existe ni ninguna deuda puesto que originalmente estaba en siete punto cuatro billones el presupuesto y ahorita lo aumentaron a nueve billones de pesos así que dinero va a haber amigos dinero va a haber y no se dejen engañar a dónde pretende llevar Morena estos recortes de los organismos autónomos pues a becas a estudiantes esto es importante porque con esto estarían buscando eliminar la desigualdad precisamente en lugares donde difícilmente llega a la educación en lugares donde hay niños indígenas y que necesitan también el apoyo de estas becas para salir adelante pues bueno ya entrado en esta materia del presupuesto repito trece mil millones de pesos de recorte un aumento de cuatro punto tres por ciento respecto al presupuesto de egresos del dos mil veintitrés fue como quedó este aumento al presupuesto con nueve billones de pesos como bien les dije podría ya empezarse a discutir este lunes seis de noviembre para que pueda ser aprobado antes del quince de este mismo mes cómo fueron los recortes porque aquí hay que dejar en claro hacia dónde fueron los recortes más importantes de organismos autónomos nos vamos con el poder judicial quien en total se le eliminaron seis mil cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos y se distribuyeron de esta manera a sus diversos organismos como es la suprema corte trescientos veintiún millones consejo de la judicatura cinco mil trescientos setenta y cinco millones y tribunal electoral setecientos sesenta y siete millones esto porque pues aseguraban que con las elecciones iba a haber tales impugnaciones que podrían generar como dicen ellos una elección de estado y que debiliten al tribunal electoral es una mentira tienen presupuesto y se les está otorgando sin excedentes eso sí pero lo tienen al INE se le restaron cinco mil tres millones de pesos el INAI la cofese ciento veintiuno y ciento dieciocho millones por lo que quedaron con el mismo presupuesto del año pasado esto para mí es magnífico déjenme decirles porque yo creo que el gobierno no debería ser para despilfarrar de hecho no deberían de tener incrementos en los presupuestos al contrario como cualquier empresa privada deberían de buscar generar menos egresos es decir tener menos gastos para que puedan ser más productivos y además poder utilizar los excedentes para otras cosas que realmente sean importantes aquí lo que llama la atención es también que el por el propio poder legislativo se hizo una reducción de mil seiscientos treinta y seis millones de pesos y cómo quedó conformado o distribuido este presupuesto que conforman el congreso de la unión pues la cámara de deputados con novecientos treinta y siete millones el senado de la república cuatrocientos diez millones que me parece increíble puesto que pues son muchísimo menos senadores menos de la mitad de lo que son los diputados pero bueno se hizo una reducción es lo importante y la auditoría superior de la federación doscientos ochenta y nueve millones aquí viene lo importante porque la secretaría de energía tuvo un increíble recorte de veinticinco mil millones de pesos esto es inaudito considerando de que tanto que están abloteando todos los chayoteros porque morena está inyectándole dinero a dos bocas por ejemplo o pemex bueno pues aquí se les está eliminando esa cantidad teniendo un presupuesto de ciento noventa y tres mil millones bajándolo a ciento sesenta y siete mil estos son buenas noticias pero qué es lo que pide la oposición legisladores de la oposición pidieron específicamente recortes también a las obras del presidente lópez obrador sí al tren maya a dos bocas al aifa y al corredor interoceánico por qué porque ellos dicen ellos quieren que se aplique para la reconstrucción de acapulco pero vamos a pensarlo hoy sí que con cabeza fría estas estas obras traen beneficios a toda la nación no a un solo estado primero segundo el corredor transísmico el tren maya todas estas mega obras del presidente son obras que van a generar ingresos recursos que pueden ayudar a tener un dinero adicional para la reconstrucción de acapulco hoy el presidente tiene claro que le tiene que meter dinero para la reconstrucción pero estas mega obras dan ingresos y eso es lo que todavía no entiende esta oposición mentirosa que lo único que quiere es hacer ver al gobierno como alguien malo y nada más muestra de ello vean a este chertoripsky salomón chertoripsky legislador de movimiento ciudadano que se quejó precisamente de estos recortes al INE y al tribunal electoral porque el señor no quiere para que se den cuenta de hasta dónde llega la oposición de mentirles por eso se contradicen a cada momento ellos no apoyan los programas sociales por eso votaron en contra todo el frente amplio aunque movimiento ciudadano no está ya pero escuchen al menos son del mismo pensamiento porque vean está molesto chertoripsky porque estos recortes se van a aplicar para becas estudiantes y el señor quiere que lo regresen a las instituciones ese es el grado de pensamiento conservador que tienen todos estos políticos vamos a escucharlo los ajustes que esta comisión propone que el grupo mayoritario propone realmente pintan de cuerpo intero lo que se quiere para el presupuesto 2024 se quiere pavimentar el gasto y los recortes para una elección de estado toda la prioridad está en el tema electoral en cómo arrebatar con trampas la elección del 24 y si no veamos el recorte se va para becas benito juárez quien puede estar en contra de darle más becas a las y los jóvenes de nuestro país sin embargo en la cuenta pública que hemos revisado dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno hay hierros importantes hay veinticuatro mil personas en esas becas que no se encuentran entonces para qué quieren ese dinero para darlo a discreción y utilizarlo en la operación política del año dos mil veinticuatro y a quién le quitan al árbitro electoral flaco favor nos hacemos en las elecciones que seguramente van a ser con la mayor con el mayor número de contingencias de judicialización se calcula que habrá alrededor de dieciocho mil procesos de impugnación y para ello el tribunal electoral necesita los recursos adicionales que se piden en año electoral esos ochocientos millones de pesos que se le recortan son entre otras cosas para la contratación de personal eventual que tiene que actuar de manera responsable en un año de muchísimos litigios electorales como se está previendo en donde también morena se verá afectado pues esas son las prioridades que tienen los conservadores como pueden ver a pero para que ellos gasten dinero y lo saquen y malgasten para eso si están buenos resulta que diputados de movimiento ciudadano derrochan millones en asesorías jurídicas y ustedes preguntarán bueno pues qué tendrá de malo esto aparentemente nada pero parece un modus operandi para sacar dinero pues porque diputados de movimiento ciudadano en tan sólo dos años han pagado asesoría jurídica para sus seis legisladores por 2.2 millones de pesos para eso es lo que quieren tener dinero porque porque realizan contratos con empresas o personas físicas por 40 mil pesos o 30 mil pesos masiva y esto qué significa que parece que son increíblemente por el mismo asesor jurídico o buffet que también se prestan a esto y lo peor del caso es que supuestamente presentan iniciativas pero son iniciativas que anteriormente ya han sido presentadas y que en su momento no fueron avaladas no fueron aceptadas o fueron votadas en este momento las vuelve a presentar precisamente movimiento ciudadano eso es lo peor del caso que ni siquiera están utilizando las asesorías no pareciera para mi juicio que estén utilizando realmente asesoría jurídica y se supone que para eso es que quieren tener dinero no pues mejor sinceramente de mi dinero para qué quieren asesoría si de por sí son una bola de inútiles mejor que se lo den a los niños que necesiten becas a los indígenas para que puedan tener un futuro puedan cambiar su situación en su comunidad que son los que al final de cuentas regresan a las comunidades para que mis impuestos quiero que se vayan con estos que lo único que están haciendo que saben que es lavar dinero sacar dinero del del senado de la cámara de diputados que se los facturen se reparten el billete y y tan tan todos felices y contentos así son y por eso chartorizky está muy molesto con que estos recursos se vayan a las becas a los estudiantes no amigos se acabó se acabó el lloriqueo ojalá que así como lo mandó la la comisión de presupuesto y cuenta pública la cámara de diputados y todos los legisladores de morena hagan lo propio y lo aprueben así como ha dicho el presidente así sin moverlo una sola coma ya basta de estar robándose el dinero de los mexicanos así que amigos de vecino político les agradezco su compañía en esta video información los invito a suscribirse al canal también los invito a mi canal politiquero noticias apóyennos con su poderoso like compartan el vídeo y escriban sus comentarios mi nombre es cristian sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo